Sí, uno de esos temas fue el mejoramiento dentro de la localidad de aquí del cantón Jipijapa, los cuales van a ser 17 manzanas intervenidas generalmente. Tienen su protocolo, van a tener su financiamiento, lógicamente, pero en este caso el contratista que va a venir, él tiene que financiarse. Aquí se le va a dar el 50% solamente. ¿Hay algún cuestionamiento de parte de ustedes en torno a la obra? No, bueno, lo vemos que es una regeneración muy buena, como quien dice, disculpen, no se llama regeneración, se llama mejoramiento, que hay que tener en claro, porque muchos de nosotros los ciudadanos teníamos entendido que era regeneración, y una regeneración urbana pues es lógicamente desde abajo, pero esto de aquí es un mejoramiento, lo cual pues va a mejorar mucho a nivel peatonal, a nivel de la circulación de los vehículos, entonces yo creo que sí va a ser, es un proyecto muy bueno para el cantón, para mejorar su vista, para que extranjero y propio de nosotros estemos contentos con esta regeneración.